Yo no sé lo que es ser amado Recuerda esas piezas del barrio Es mil veces fui rechazado Yo no sé lo que es ser amado Aunque yo nunca bailamos Aún me morizo tus pasos Yo no sé lo que es ser amado Amado, amado El barro en el fondo del barro Amado El barro en el fondo del barro Amado Todos de mí se olvidaron Tirado al fondo del barro El infierno que era mi cuarto Aún sea inmaculado Yo no sé lo que es ser amado 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 El barro en el fondo del barro Amado El barro en el fondo del barro El barro en el fondo del barro No lo sabes, o no lo sabes, o ya no sabes, o no lo sabes. No lo sabes, o ya no sabes, o ya no sabes, o ya no sabes. No lo sabes, o ya no sabes, o ya no sabes, o ya no sabes, o ya no sabes.